Seguimos en Ondoandot, estamos con Irati Ortuondo, hemos hablado de su nota de ese que no me equivoque 9,828 en la selectividad que con la media de la EBAU da un 13,828 sobre 14 que es la puntuación máxima. Hemos hablado de esos exámenes, de esos días de estudio, pero hemos hablado también de esa juventud que se ha tenido que amoldar a vivir a una pandemia, que de alguna forma habéis vivido un final de curso totalmente atípico, sin fin de curso, sin esos fines de semana, sin poder disfrutar en Goyen, al final tocaba responsabilidad, tocaba estar en casa y es lo que habéis tenido que hacer, os habéis tenido que reprimir, acostumbrar a eso, vendrá, todo eso vendrá, no sé si se podrá recuperar el tiempo perdido, porque el tiempo al final queda ahí, pero al final, bueno, creo que de todo se saca algo positivo y lo positivo es que al final habéis tenido un ambiente en clase increíble, que sigue habiendo ese compañerismo, bueno, me imagino que habéis hecho vuestras videoconferencias, vuestras no sé qué y decir, bueno, hoy hacemos litros desde casa, hoy hacemos no sé qué y lo que falte, pues bueno, nada, pues en terrazas con las debidas distancias de seguridad y demás, ¿no? Sí. Es lo que ha tocado. Hemos hablado de esa nota, hemos hablado de tu día a día, pero es que ahora ya al final de curso ya toca ya descansar, por fin. Bueno, ¿las notas son provisionales ya o todavía no son...? No me digas ahora que vas a reclamar algo. No, no voy a reclamar nada, yo me quedo muy contenta, me ha gustado. Me falta un 0,2. No, 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 así está perfecto. Perfecto. Perfecto, no, ahora las notas sí que son definitivas, lo único que falta, lo que viene a ser el proceso de admisión, que es el mandar la prematrícula, hacer la matrícula en las universidades, etcétera, pero hasta finales de mes creo que no... Porque todavía queda el 6, 7, 8 de julio, es la convocatoria extraordinaria, ¿no? Entonces imagino que habrá que esperar también esos resultados para que puedan entrar y aquí sí que hubo un ligero problema y malestar por parte de los estudiantes que tenían que estar confinados, ¿no? Tú mismo has dicho, ¿no? Que ese miedo al final durante esas últimas semanas era palpable por decir, ostras, a ver si me van a confinar ahora... Imagínate, un mes más. Y tengo que esperar un mes más con esa incertidumbre y eso sí que es algo que ha pasado a muchos alumnos. ¿Has tenido tú algún caso conocido de algún otro lado? Por suerte no, ninguno de mi curso ni ningún conocido ha tenido que quedarse en casa confinado y menos mal, menos mal porque esperar un mes más, además te preparas, ya lo tienes todo fresco y esperar un mes más para hacer selectividad con los nervios. Además que es verano, que hace buen tiempo, que quieres ir a la playa a tomar el sol, hubiese sido muy duro, la verdad. Yo era de las que tenían memoria programada. Tú has dicho que, y soy de eso también, tú has dicho que eras de las que aprenden entendiendo, yo también lo hacía, pero hay cosas que las que dices, esto no entra ni ni con cinco clases de, es así, es así, porque es así. Tú eres de memoria a corto plazo. Yo era de las que en plan estudiaba algo y ya se me olvidaba. Alguna vez, o sea, o como... No, yo no... Porque imagínate, como hablo yo, imagínate tener que esperar un mes más de todos los días por si acaso la lección, tal, 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 tal. No, no, yo por suerte, como al final lo entiendo, se me queda en la cabeza y luego lo único que tengo que hacer es repasarlo y pegarle un buen repaso, pero lo sigo teniendo ahí. Simplemente es quitarle un poco el polvo. Yo siempre digo, hay que quitarle el polvo, pero en la cabeza está. Está resta, lo único que, no me lo sé, con puntos y comas, pero está resta. Entonces, igual, lo que tardé en estudiar dos horas, después para SELE he tardado muchísimo menos. Muchísimo menos. Y además, lo he estudiado mejor porque es como que lo reestudias y lo vuelves a mirar. Entonces, lo entendía más también y la verdad es que yo, por suerte, tengo una memoria que sí, que igual no me acuerdo perfectamente, pero si lo leo, me acuerdo. Y con física y mate, que son las que más me valían a mí, las que más me ponderaban, la verdad es que tengo muy buena memoria. Es que no es memoria, es entender. Entonces, como lo entiendo todo, simplemente es decir, bueno, qué tenía que hacer, lo miro y ya sé hacerlo. Entonces, lo único que tenía que estudiar, estudiar era historia, litigaste, que a mí eso es lo que más me cuesta porque la verdad es que no lo disfruto mucho. A mí, por ejemplo, la historia, el arte, filosofía, pero son luego en plan de programada muchas veces. Luego hay cosas que ya dices, bueno, ya y ya se te van olvidando. Pero ya sí que no vamos a hablar más de exámenes. Ahora ya toca descansar, ya has terminado el curso, las pruebas. ¿Cómo se presenta el verano? El verano se presenta con muchísimos planes, la verdad. Mi verano ahora mismo lo estoy pensando y es un no parar y me encanta. Me encanta porque ahora toca disfrutar y descansar, ver a todas las personas que no he podido ver estos días, a mi familia. Entonces, primero, como he dicho, he estado en Tarragona, que comienza el verano perfecto. Ahora, mañana, me voy con mis amigas una semana a Laredo. Después, al volver, me voy a Ondarribi, que tengo una casa en Ondarribi y voy a disfrutar con mi familia. Y luego me voy a Calpe con mis amigas, como el viaje, el Icasbio, como... Que os habéis hecho vosotras, ¿no? Sí, sí. Eso, les hemos dicho, tenemos que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos cogemos una casa grande en algún sitio que haga bueno, que tenga piscina y ala, y vamos a ir a Calpe. Y luego me voy a Irlanda tres semanas. A ver a las amigas que... A ver a las amigas que iba a ir el verano pasado, pero como vino el COVID, pues no pude ir, tuve que anular los vuelos y todo. Y espero que este año, si pueda, espero, tengo ya todo cogido para ir tres semanitas y verles, que me apetece un montón. Y luego ya a Barcelona. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos planes, tenemos verano, siempre con responsabilidad. Claro. Eso no puede faltar. Ahora nos van a quitar las mascarillas también, pero yo creo que al final cada uno, ¿no? Tiene que ser consecuente y responsable de que no podemos ir para atrás. Eso es, al fin y al cabo hay que disfrutar, pero hay que ser conscientes de que el COVID sigue ahí. Seguimos en una pandemia y aunque las cosas vayan mejor o los números sigan mejor, tenemos que seguir siendo responsables, que si hay que ponerse la mascarilla, se pone la mascarilla. Si hay que tener distancia social, distancia social en la playa o en un bar o donde sea. Que hay que seguir, no sé, siendo consecuentes con lo que hacemos y pensar que todavía no estamos bien y todavía el problema sigue ahí, aunque parezca que no y el verano nos haga, pues no sé, no verlo tan de cerca, que aunque yo diga que quiero disfrutar, quiero disfrutar, pero haciéndolo bien con las medidas y con todo, siendo responsables siempre. Eso, que no falte ese mensaje. Sí. Pero ahora sí. Ahora sí. Llega. Ya nos hemos pasado casi todo el verano, pero espero que pase más despacio, que realmente lo disfrutes porque lo mereces y lo merecéis. Pero ya pasa el verano, septiembre, matrículas, tal, 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 y hay un plan. Al final, lo hemos dicho, en tu caso, la nota de selectividad, con la nota que ya tenías el 10 de bachiller te bastaba con aprobar selectividad para poder optar a una carrera, pero ¿por qué te vas a decantar? Pues aunque me haya costado mucho, mucho, al final he decidido hacer teleco, ingeniería de telecomunicaciones, en la Universidad Politécnica de Barcelona, porque al principio decía me gustan mucho las matemáticas, y dije, bueno, pues matemáticas, pero luego vi que me gustaba aplicarlo a algo, que no me gustaba estudiar la ciencia en sí misma, sino que vista aplicada a las cosas, entonces dije, bueno, pues igual economía, porque al final economía tiene mucha matemática, pero aplicada, pero según fue pasando el curso, vi que me gusta muchísimo la física, y entonces me vinieron las dudas de, ostras, igual mi carrera es física, igual tengo que estudiar física, y entonces, hasta hace muy poco decía física, pero en una de estas que suelen organizar puertas abiertas, y tal, pues decidí ir a unas puertas abiertas, porque había plazas libres, y dije, bueno, pues voy a ir a puertas abiertas de teleco, porque mi padre, mi Aita, es teleco, y estudió en Sanma, y dije, bueno, pues ya que hay plazas libres, y habíamos terminado exámenes, dije, pues voy a ir, y así, no sé, a ver qué me cuentan, y fui a la charla y me encantó, me encantó, me gustó muchísimo, vi que encajaba mucho conmigo, y fui a casa y les dije a mis etas, oye, que vamos a ser dos igual, oye, que igual somos dos en la familia, que igual soy ingeniera, y eso que yo siempre decía, yo ingeniera, no, 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 y llegué a casa y dije, oye, que igual sí, eh, y le dije a mi padre que, joe, que igual le iba a hacerte el eco, y me dijo, pues vamos a ir a la escuela tú y yo, y vamos a preguntar mejor, y a ver si de verdad te gusta, o si ha sido cosa de que ese día justo te gustó. Entonces fui con mi Aita un día a Sanma, a preguntar, a cotillear, a manusear ahí un poquito todo, y vi que me encantó, que es que, que sí, que ahora mismo, es lo que yo creo que me va a gustar, igual luego empiezo la, uy, metemos el micrófono, igual luego empiezo la carrera y digo, jo, pues no me gusta nada, pero por ahora yo creo que, es mi, sí, sí, yo creo que, sí, me llama mucho, y creo que encaja muchísimo conmigo, entonces, y es algo que no tenías muy, muy claro, que ha sido cosa de este año, o algo más. No sé, es que siempre me han gustado, yo tenía muy claro lo que me gustaba y lo que no, sabía que todo lo que tenía que ver con lo sanitario, que no estaba hecho para mí, no, 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 yo veo un, yo me mareo, yo me mareo, pero yo solo de pensarlo, pienso, pienso en sangre y digo, agur, agur, yo digo, no vamos a hablar, yo siempre digo, por favor, ya, ya está, vamos a hablar, porque no, entonces dije, sanitario, no, y luego letras, como te he dicho, pues me parecen muy bonitas, y me encanta que a la gente le guste estudiarlas, y me encantaría que me gustase, pero es que no puedo, no puedo estudiar, no, ese tipo de estudio no me gusta nada, y siempre me han encantado las ciencias, la física y matemáticas, me ha encantado, siempre, siempre, la lógica en general, me ha encantado, entonces tenía eso muy claro, luego, ¿qué carrera, a qué carrera aplicarlo, cómo aplicarlo? No lo sabía, hasta que fui a estas puertas abiertas y vi que, pues podía ser algo que me gustara, y yo creo que es algo que me puede gustar mucho, así que, ahí vas, ahí voy, ahí voy, en Barcelona, en Barcelona, porque al final, yo siempre he querido, pues decía, si voy a estudiar algo, pues por lo menos, si me lo merezco, que al final he visto que me lo he merecido, ir a un sitio que merezca la pena, que San Mamés es una escuela buenísima, pero dije, pues ya que estoy, ya que he hecho tan buen bachiller, dije, yo creo que me merezco ir allí, vivir la experiencia, ir a esa escuela, que la Politécnica es muy buena en telecomunicaciones, fue donde empezó al final, y tienen una escuela de la leche, y dije, mira, voy a ir, y luego si quiero volver, vuelvo a Bilbo y ya está, no pasa nada, es muy fácil volver, pero ir no es tan fácil, entonces dije, pues mira, voy a ir, y voy a lanzarme, y a ver qué pasa. A vivir la experiencia. Eso es. A seguir estudiando. Eso es, a seguir estudiando a tope. En Barcelona, lejos de casa. Lejos de casa, a ver qué tal. Bueno, ya llevas una ligera experiencia, y también, ¿no? Has estado varias veces fuera. Sí. Un curso entero en cuarto de la ESO, ahora todo un año de carrera. Sí. ¿Cómo está organizada la carrera? ¿Has mirado algo en tema de asignaturas? Porque yo creo que mi primo está estudiando teleco, o algo muy parecido, bueno, creo, ahora me estoy echando, creo que sí, en Madrid, y creo que al final es una carrera que al final a él en su esto es igual, pues imagínate, tiene seis, y él directamente dice, dos, las dejo. O sea, es en plan que debe de ser... Sí, dura. Al final uno mismo de organizarse, ¿no? Y decir, si no llego a todo, a las cuatro que me presente, voy a por las cuatro. Sí, yo tengo entendido que el primer año es muy duro, porque te dan una buena base de matemáticas, cálculo, álgebra, física, la base de la ingeniería al final, y coger el ritmo y toda esa base suele ser muy duro. Mi padre, mi hijo, mi padre lo primero que me ha dicho al terminar bachiller es, disfruta el verano, porque luego te viene... La carrera vendrá, pero de momento... Me dice, disfruta, porque luego te viene un año bonito y tendrás que estudiar mucho, y yo sí, Aita sí, ya me voy a poner, tal, pero que es muy dura la carrera, pero bueno, todas las carreras tienen su cosa y al final, si te gusta con trabajo y esfuerzo, todo se va a sacar para adelante. Espero, ya veremos a ver qué tal va. Bueno, no es lo mismo al final estudiar algo que no te llama, que hace algo que realmente se te ve ilusionada, y se te ve con ganas. Primero, por haber cerrado ya esta etapa, por haber obtenido esa nota, y luego ya, de cara al futuro, por ver que vas a entrar en algo que te gusta y que te va a permitir vivir la experiencia, encima, estudiando en Barcelona también. Eso es, eso es. O sea, estudiar algo elegido por ti, no sé, para mí es algo muy guay, porque estoy yendo a estudiar una carrera, la que la he elegido yo, yo es elegir lo que estudiar, no me van a decir, tienes que estudiar literatura o los poemas de Machado, o no, 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 yo voy a estudiar lo que yo quiero, lo que me gusta. Ahora sí, habrá cosas que no me gustarán, pues como en todas partes, pero la en general, me gusta, me gusta lo que voy, y sé que va a requerir mucho esfuerzo, mucho trabajo, y muchas horas, pero bueno, si es con ilusión y si me gusta, yo estoy contenta, estoy contenta. Pues mira, con ese mensaje nos vamos a quedar, Irati, Benetan, es que ricasco por habernos acompañado, por habernos desgranado tu último curso, tu vida en cuanto a los estudios, por esas notas también que nos has hecho conocer, por ese esfuerzo, por esa dedicación y por esa capacidad de organización. Benetan, te deseamos muchísima suerte. Y bueno, de aquí en adelante nos seguirás informando a ver cómo se presenta ese inicio de carrera y cómo lo llevas. Claro que sí, claro que sí, gracias, es que ricasco. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, nos vemos muy pronto.